Buenas tardes, ¿cómo estamos, doctor? Buenas tardes para vos, para tu compañero ahí, y a ti también, a la amable audiencia, a la radio. Doctor, hoy se reincorporó prácticamente a la actividad y ya estuvo por su despacho, tengo entendido, ¿eh? No, en realidad hoy me llegó la notificación y mañana estaré retomando la función jurisdiccional en el juzgado penal de garantía de Hernandaria. ¿Y cómo será todo ese proceso, doctor? O sea, después de tanto tiempo, lo que pasó también, te removieron del cargo, la corte te vuelve a reponer y, bueno, ¿qué sentís prácticamente al volver a la magistratura? Un mayor compromiso con el, en primer lugar, con la comunidad, ¿verdad? Como administrador de justicia, como administrador del servicio de justicia en la comunidad, un mayor compromiso, ¿verdad? Hay que hacer un poco de memoria y para que la ciudadanía pueda entender este proceso, este, yo me habían removido el jurado en judicialmente magistrado en fecha, en la sesión del 1 de marzo de 2022, por voto de mayoría, ¿verdad? Posterior a eso, yo inicié una acción de inconstitucionalidad contra la sentencia de remoción del jurado, patrocinado por el doctor Luis Lecano Claude, en la acción de inconstitucionalidad. presenté ante la Corte Suprema de Justicia, y dentro de esta acción, habíamos solicitado, conjuntamente, ¿verdad?, con el abogado patrocinante, la suspensión de los efectos de esa sentencia del jurado en judiciamiento, y pedir, ¿verdad?, que se sustancie la acción, ¿verdad? Entonces, en fecha 26 de septiembre, como ustedes ya saben, la máxima instancia judicial, la Corte Suprema de Justicia, hizo lugar al pedido, y por un lado, emitió la acción de inconstitucionalidad, y por otro lado, suspendió los efectos de la sentencia del jurado en judiciamiento, y como consecuencia lógica, natural, ¿verdad?, de esta suspensión de esos efectos, es la reposición al cargo, y que hoy en día estoy, ya fui notificado en la fecha. Doctor, ¿podemos repasar los fundamentos, en este caso, de la Corte, para hacer lugar inicialmente al pedido, y por supuesto, suspender estos efectos? La Corte, la Corte, este, acá tengo la vista, el Audiente Locutorio 1409, y la Corte, en opinión del doctor Fretes, a la cual se dividieron la mayoría, ¿verdad?, del cuatro de los ministros, invoca el artículo 559 del Podio Procesal Civil, 559, que en su parte pertinente, dice que la indeposición de la demanda, tendrá efecto suspensivo, cuando se trata de sentencia definitiva, o interlocutoria con fuerza de tal. Y, aquí mismo también, invocar el artículo 553 del Código Procesal Civil, que hace relación al efecto de la demanda, la indeposición de la demanda, no supone los efectos de la ley, decreto, reglamento, acto normativo, o disposición impugnada, salvo cuando la Corte, así lo injustiere, a petición de parte, y sigue el articulado. Entonces, fundamentalmente, la Corte se basó en estos dos artículos del Código Procesal Civil, para hacer lugar al pedido de suspensión de los efectos de la sentencia de remoción del jurado de enjuiciamiento. Esa sentencia, esa resolución, fue incluso, estábamos leyendo, doctor, con voto en mayoría, de cinco de los nueve miembros que integraron la Corte. Así mismo, así mismo. Cinco de los nueve miembros que integraron esta sala ampliada, la Constitucional ampliada. ¿Y cómo será, doctor, el trámite, digamos, para que vuelvas a tu cargo? Tengo entendido, había un juez que estaba interinándote, incluso, no sé si el Consejo ya convocó a la terna, o cómo venía a la mano. Sí, sí. En su momento, cuando, y como que así corresponde, ¿verdad?, cuando el jurado comunicó a la Corte la suspensión, la sentencia de remoción, claro que la Corte, lo que corresponde al derecho es declarar vacante y llamar concurso, ¿verdad? Entonces, en aquel entonces, se declaró vacante y se comunicó al Consejo el llamado del concurso del cargo. El jurado penal de garantía de hermandaria. Y ahora, con esta resolución, la Corte nuevamente deja sin efecto, o suspende los efectos temporalmente de esa comunicación que ha hecho al Consejo. Y a la par también, en aquel entonces, cuando se comunicó al Consejo y se impuso esa resolución, este se había nombrado, la Corte había designado un interino en el jurado penal de garantía hermandaria. Y también, con esta resolución, que hoy me notificaron, deja sin efecto ese interinago y me reincorpora a la función como magistrado en el cargo de juez penal de garantía hermandaria. ¿Ese interinago, doctor, estaba siendo cumplido por un juez, digamos, oriundo de la zona también del juzgado de garantías del turno, o por un juez específicamente reaccionado para esa función? No, el interinago estaba llevando desde el 23 de marzo, ¿verdad?, por el doctor Amílcan Marecos, que es titular del juzgado penal de garantía número 2 de Ciudad del Este, pero de las mismas inscripciones. Entonces, él estaba interinando ese juzgado, ¿verdad? Entonces, ahora, con la nueva resolución, deja sin efecto ese interinago y reasumo yo mi función. Yo creo que es importante un poco también, doctor, comentar el motivo por el cual también han destituido, incluso vos estuviste acá en los estudios de PDS, mencionaste ese apriete, por decirlo de la forma, incluso que recibiste por parte de personas vinculadas, tengo entendido, incluso al jurado de enjuiciamiento, que también han enviado incluso una resolución, ya prácticamente toda hecha simplemente para que la firmes, ¿verdad? Hay que entender, y en ese momento yo había aclarado esta situación, ¿verdad?, que fue de público conocimiento, porque a la par de que hice una denuncia formal, yo también hice una denuncia pública a través de los medios, ¿verdad? Sí. La causa en donde me removieron es la causa de un expediente de la niñez y de la adolescencia. Así mismo. Que yo atendí cuando me fui al jurado, ¿verdad?, que se estaba tramitando, yo me encontré ya con ese juicio cuando me fui al jurado, ¿verdad?, porque ya estaba en pleno trámite. Un juicio de régimen de convivencia y otro, ¿verdad? Dentro de ese juicio yo había dictado con los elementos que se tenía en el expediente y previo a escucharle al niño, ¿verdad?, uno de 10 años y otro de 4 años, había dictado una medida cautelada a favor del padre de convivencia provisoria, y la cual no fue cumplida porque fue revocada por la Cámara y nunca se dio cumplimiento a esa medida cautelada. O sea que si hubo error, se corrigió por la vía normal de los recursos, ¿verdad? Claro. Esa es la causa por la cual fui removido y es la causa que estaba en el jurado de enjuiciamiento del magistrado. Se inició esa causa y yo contesté en su momento el traslado de la denuncia. Hay que recordarles que ellos iniciaron, había iniciado de oficio este enjuiciamiento, de oficio. Entonces, al correr de este alado, yo comuní los documentos necesarios, los respaldatorios de las juradas documentales, como así también en su momento ofrecí algunos testigos, ¿verdad?, que hacen el derecho a la defensa, contesté esa demanda, ¿verdad?, y ese proceso de inicio de enjuiciamiento. Y el jurado en una sección había llamado, declaró la presión de puro derecho y llamó auto para sentencia. Esto fue fines del mes de diciembre, 2021, por ahí. Y estaba pendiente de la resolución. Estaba así, ¿verdad? Entonces, dentro de ese juicio, del marco de ese juicio, enjuiciamiento, ahí fue que se dictó la SED número 5, por la cual me remunieron. ¿Por qué motivo específicamente, doctor? Y lo que le invocaron, creo que fue el artículo 14, el mal desempeño era precisamente por ignorancia de la ley, ¿verdad? El artículo 14, inciso que, por ahí, de la ley, esta que está derogada hoy en día. Ellos consideraron tres puntos mi enjuiciamiento, y solamente el uno encontraron más desempeño, y los otros puntos no encontraron más desempeño. Solamente el uno le había dictado una medida cautelar a favor de uno de los cogenitores, y que supuestamente eso no tenía los fundamentos necesarios. Sin que, de hecho, entre paréntesis, esto ya para ilustrar al otro oyente, ese régimen ni siquiera se haya cumplido posteriormente, como usted bien lo describió, ¿verdad? No, no se cumplió esa medida cautelar. Y hay que entender, en el régimen de la niñez y la adolescencia, es decir, todas las resoluciones son modificables, inclusive la sentencia es modificable, y más aún, una medida cautelar, ¿verdad? Claro. O sea, que no podría haber ocasionado algún perjuicio. Siempre yo lo sostuve eso, siempre lo hice, no podría haber ocasionado ningún tipo de perjuicio, una medida cautelar que, de paso, que no fue cumplida, que no podía ser evocada, y se quedó ahí. Claro. Y respecto, doctora, a lo que mencionaba también, un poquito más atrás de esta denuncia pública que hiciste, que incluso, reitero, lo comentaste acá con nosotros en estudios, de esta resolución prefabricada que te enviaron, ¿verdad? Es cierto, no fue eso el motivo de tu remoción, pero también es un hecho grave el que habías manifestado en su momento. Yo manifesté eso en su momento. Es más, en una ocasión, el propio jurado de juiciamiento había tomado la decisión de remitir los antecedentes y al Ministerio Público para que inicie un poco una investigación sobre ese hecho denunciado, ¿verdad? Sí. Porque yo lo denuncié con mucha responsabilidad, con elementos probatorios que tenía en mano, y bueno, aguardamos en su momento el inicio de dicha investigación, ¿verdad? Entonces, en su momento yo hice esa denuncia pública. Y eso no se investigó entonces, doctor, ¿verdad? No, hasta el momento no, por lo menos a mí no ha llegado ninguna notificación para acercarlo al teléfono, ni prestar declaraciones, algunas cosas no. Hasta el momento a mí no me ha llegado todavía. Claro, y es importante que repasemos esa parte de todo este proceso, doctor, porque justamente es lo que a usted básicamente de alguna forma le daba la certeza de que se trataba, si se quiere, hasta de una situación de represalia por parte de algunos miembros del jurado de enjuiciamiento de magistrados, ¿verdad? Eso es lo que yo lo dije en su momento, pero hay que, somos abogados, ¿verdad? Claro, claro, claro. Y hay que atender a los elementos que se tienen a la vista. Acá tenemos un expediente formado de enjuiciamiento ante el jurado, ¿verdad? Un órgano constitucional. Sí. Y lo que está ahí, o sea que... Esto es lo que vale. Es el elemento que se tiene, esto es lo que vale. Sí, señor. Y cualquier otra cuestión, es otra cuestión, es que en este caso, que yo hice la denuncia pública, no tiene ninguna vinculación jurídica con esta causa que se tiene ahí, ¿verdad? Claro. Es otra cuestión, desde todo caso, tiene que ser investigado o dirigido en otro momento, en otra esfera, ¿verdad? Sí, señor. Pero acá lo que se tiene es este expediente del enjuiciamiento en el cual recalcó una sentencia de remoción. Esta sentencia de remoción fue recurrida, impugnada por la acción de inconstitucionalidad, porque consideramos que es arbitraria esta decisión y ahora la Corte entendió que emitió la acción de inconstitucionalidad por la mayoría, por la totalidad de los miembros de los nueve ministros y a la par también, por cinco ministros, entendió que correspondía suspender los efectos de esa sentencia de remoción. Eso es lo que tenemos y eso es lo que hay, eso es lo que tiene jurídica que está ahí, ¿verdad? Sobre esa base que hay que hacer el respectivo análisis, ¿verdad? Por supuesto, claro, claro. El resto va a ser, por de pronto, mera especulación, ¿verdad? El resto va a ser en su momento, sí. Bueno, doctor, nosotros le agradecemos mucho la posibilidad de compartir esta información. De hecho, es muy inusual, de hecho, lo que acontecía con la restitución. ¿Después de cuántos meses, decía específicamente, doctor? Después de seis meses. Yo, el primero de marzo, me había, en la sesión y nadie me había removido, me había notificado el 26 de marzo del corriente año de esa remoción y de semifunciones, creo que 25, 26 de marzo, por ahí. Entonces, seis meses y días de haber sido removido. Doctor, nuevamente le agradecemos la paciencia y el tiempo y, bueno, gracias por conversar con nosotros. Muy amable, doctor. El agradecido soy yo y estamos a la orden de cualquier consulta. Gracias, doctor. Te informó PBS Radio TV Digital.